Y buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo en el mercado municipal de Morrojable dentro de esta jornada de dinamización de mercado que ha organizado la Concejalía de Comercio, Mercado, Juventud, Festejo, Jelagolpa, un montón, montón, montón de cosas. Tenemos con nosotros al concejal del Ayuntamiento de Pájara, Juan José Vila González, y nada, encantado, contento, ¿no, Juanjo? Sí, muy contento, ver el mercado así lleno de gente para nosotros es un orgullo, y ojalá pudiésemos hacer este tipo de eventos una vez al mes mínimo para llenar este mercado y darle esa vida, esa actividad y esa alegría que está teniendo ahora mismo. ¿Qué ofrece el mercado municipal de Morrojable hoy? Que todavía quedan unas horitas por si alguien nos está viendo en directo, que se pueda dar un saltito, que todavía nos queda buena música y buenas degustaciones, ¿no? Exactamente, ahora mismo lo que tenemos es la música en directo, que están Giorgio y José cantando, y luego viene Cubasón, un grupito bastante interesante que tuvimos el 24 de diciembre también, y dentro tenemos una serie de catas de productos de la tierra, majogrote, licor de leche de cabra, queso majorero, una especie de Filadelfia majorera, que es algo nuevo totalmente, y está muy rico, recomiendo que vengan a probarlo, papaya de la isla también, muy rica también, y nada, aparte ya de lo habitual del mercado, que tienen sus puestos abiertos, la cafetería, la cervecería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la música, por decirlo así, es el plato fuerte, pero no dejen de venir porque hay una serie de degustaciones de producto local que están muy interesantes y les invito a todos que vengan por aquí. Pues muy bien, ya lo han oído, han escuchado al concejal, más claro el agua. Bueno, disfruten de esto, y ojalá, lo que comentaba Juanjo ahora hace un momentito, ojalá que llegamos a convertir esto casi casi eso, una vez al mes, sería yo creo que muy buena idea, yo creo que traeríamos muchísimo turismo también, muchísima gente aquí a la zona del mercado, que efectivamente hace falta, hace falta que la gente se anime también y cojan algunos de los puestos que están disponibles ahí, que el ayuntamiento no tiene problema ninguno en enseñárselo, y bueno, el que se quiera atrever es un buen sitio para iniciar cualquier tipo de andadura comercial. Juanjo, gracias, enhorabuena porque eres el concejal más renombrado en este grupo de gobierno, y bueno, no lo tenía muy difícil, pero lo está haciendo muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y feliz año. Feliz año a todos, feliz año a todos. Pues nada, seguimos el directo por aquí, que tenemos a Mema Saavedra cantando aquí para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá! ¡Machatela! ¡Hey! ¡Ojalá! ¡Suscríbete al canal! 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 En el fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla, ojalá que te vaya bonito. Gracias.